Zenran Kagura es la cagada más asquerosa que encontré con forma de jueguito. Es probablemente la cosa más vaga en cuanto a cualquier mecánica o concepto que intente imitar de otros juegos. Conocí esta saga hace unos años cuando había terminado Bayonetta y obviamente Metal Gear Rising. De ahí me di cuenta que me gustaban los hackes Lash y quería jugar más. Entonces pedí en un server de Discord a ver si alguien sabía más del género y me podía recomendar otros juegos. Un tipo random con fotos más o menos de estas me dijo que pruebe un juego llamado Zenran Kagura que puede que me gusten. Al otro día fue a su casa y lo recae a piña. Cuando vi el juego entré un poco en duda y era como... Está un poco raro pero no perdí nada a comprobar. Después de todo hay cosas que antes me hicieron dudar si podrían estar buenos o no. Y la verdad es que la mayoría terminaron siendo algo que disfruté demasiado. Al ver Zenran Kagura vi varias similitudes con la gran mayoría de estas cosas siendo la que más se parecía Kill la Kill. Entonces como no perdí nada a comprobar me lo descargué. Después de todo no pensaba pagar un peso por esto. Pero esto no entra en la categoría de cosas que me gustaron. Esta es la definición de porquería hecha juego. Primero que nada, gameplay. ¿Se acuerdan cuando les dije que esto era un hack a slash? Bueno, esto es medio mentira porque a su vez este juego trata de ser un juego de peleas estilo Naruto Storm que también le mete un sistema de nivel tipo RPG. Y esto no sé si se darán cuenta ustedes lo grande que es esta contradicción en gameplay. El fusionar de estos géneros implica que no pueda hacer bien las tres cosas que intenta. El porqué es muy simple. Los hack a slash son juegos donde podés atacar casi sin parar a los enemigos ya que los ataques tienen poco cooldown o de por sí ni siquiera tienen. Este género se basa en dar combos sin parar mientras que si querés hacer un juego de peleas tenés que ir balanceando tus ataques haciendo que no puedas hacer combos fantásticos o infinitos como en un hack a slash. Y esto nomás para que esté balanceado. Y a esto agregarle que los combos se van desbloqueando por niveles por el sistema de RPG que mencioné antes. El problema acá es que cada personaje lo usas una sola vez en la historia y cada uno empieza con pocos combos. Y con pocos combos me refiero a uno solo. Acá podemos apreciar como el juego es una poronga. Mirá, apretás cuadrado, cuadrado un par de veces y ya estás matando. O si no, no te hacen nada. Como pueden ver, es una mierda. Pero el juego más que nada está de fondo porque mirá, te queda una mano libre. Es por si te querés hacer una paja, como dijo Muska alguna vez en su vida. O más importante, por si querés ver los 10 mejores goles de Ronaldinho. ¿Pero cómo arregla estos problemas sin Rancaura? Bueno, capo, me alegro que preguntes. Primero empecemos con que no lo hace. En las secciones que hagan slash el gameplay se para en seco mientras vas golpeando por el hecho de que estos mismos ataques son para el PvP, haciéndole un horrible hack a slash. Pero esto no lo hace tener buenos combates en PvP tampoco por el simple hecho de que las peleas son horribles y la falta de combo, ya que necesitas subir de nivel para no estar repitiendo todo el rato. ¿Qué tal si hubieran hecho que se puedan separar las mecánicas dependiendo del tipo de pelea y situación en la que estés? Como un juego de hace 12 años. Pero a estos en Rancaura dicen no, mucho laburo. Acá tenés estas peleas que son una verga y conformate, pedazo de repirotudo. ¿La historia? ¿Perdón? ¿Cuál? La historia de este juego se puede resumir fácilmente con que a cualquier pendeja de mierda le empiece a salir de la nada una luz que los transporta a una playa. Después de ahí empiezan a pelear sin sentido y te ponen esta animación donde todas están bailando. Y literalmente eso es todo. Puede que al principio pueda parecer que tenga algo más porque demuestran que la hermana de esta chica murió y la revive una vieja macumbera. Y con esto podrían hacer, no sé, una historia de fantasmas, pero no. Se lo terminan pasando por el forro del orto y hacen lo que ya dije. Además de que el juego desde el inicio hace de cuenta de que nosotros ya conocemos a los personajes. Porque resulta que este no es el primer ni único juego. Esto es una franquicia, lo que me llega al siguiente punto. Este es el punto más importante del por qué me da tanto asco y es el motivo por el que hago este video. Todos sabemos que los juegos de Mario son juegos enfocados al género de plataformas, aunque hay uno que otro spin-off, RPG o incluso de deportes. Metal Gear son juegos de sigilo, aunque hay un spin-off que no tiene nada que ver con esto. Y no les salió para nada mal. Incluso FIFA tiene la esencia de aún ser una franquicia anual, solo se dedica a hacer juegos de fútbol. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que este juego es un hack a slash feo? Que encima se fusiona con un juego de peleas. Bueno, esto no más se aplica si hablamos solamente de este juego. Sí, como escucharon. Zen Renkaura es una franquicia. ¿Pero a qué se enfoca? Eso es algo que incluso yo quiero saber. Los creadores hicieron como dos juegos de peleas hasta que se dieron cuenta de que no vendían por los juegos, sino por las nenillas. Entonces dijeron a la pija. ¡Pum! Sacaron un juego de peleas 3D, que para el siguiente pasa a ser una copia peruana de Splatoon. Pero después pasas a ser un juego de pinball y otro, un juego rítmico. Pero después hicieron un RPG con carta. Y para terminar, un Visual Novel, donde podés hacer esto. Y esto está en Steam. Y en cualquier otra plataforma disponible. Porque estos pibes le tienen tan poco amor a su propia creación que lo venden como sea. Estos juegos no son un spin-off ni nada parecido, sino que en serio les chupa un re huevo y hacen lo que se les canta al orto con tal de ganar plata de la gente que compra estas cosas. Y no es como si fuera de esos juegos que le podés regalar a tu amigo en forma de chiste, como, no sé, Genta y Nazi, el cual es gracioso porque tiene el nombre Genta y temática nazi. Encima que es baratísimo. Y esto de culos y tetas no es que pase muy desapercibido, ¿no? En otras cosas, como Shantae, Bayonetta o Skullgears, esto da igual porque tenés un gameplay sólido. Shantae en Pirate Course parece ser un juego de nenillas, pero resulta que es un muy buen metroidvania y el mejor de los cuatro que sacó hasta ahora. Bayonetta dice, jaja, culo. Pero al final terminás matando demonios enormes y cagando a combazos a cualquiera que se te meta en medio. Exactamente como debería ser cualquier hack and slash. Skullgears también. Es un juego que tiene su fanservice, pero detrás de eso tiene mecánicas de pelea bastante sólidas. Y aunque le falta algo para estar del todo bien, o que mi opinión cambió bastante desde, no sé, este video, por ejemplo, el juego sigue estando bien, que es lo principal. Incluso en otros juegos pasa esto. Últimamente estuve jugando Blostain, que es un metroidvania bastante copado y no va mucho de la mano del fanservice, casi no toca nada de esto. Para abreviar, tiene poderes. Podés controlar cosas, tenés una mano gigante, tenés varias cosas para hacer con poderes, ¿no? Pero hay un poder raro, uno que te transforma en una coneja puta sexo lesbiana, no es que sirva para mucho. No, este poder es una mierda, incluso te baja los stats, esa es una poronga total. Pero está puesto como forma de chiste, así, para que diga, jajaja, tetas. Pero todo lo que sobra del juego sigue estando bien, está perfecto. Después, que las tetas estén de más ya es otra cosa. Si te gustan o no, no sé, es tu problema. Pero a Zen Rancaura le chupa un huevo el gameplay, acá lo principal son las nenillas con poca ropa. Y esto lo deja claro desde el inicio, cuando te das cuenta que podés jugar a la Barbie con cualquier personaje. Y no solo eso, sino que también la podés manosear, y si lo haces demasiado, la podés llegar incluso a besar. Hola, ¿qué tal? Soy Salvi, del canal Salvi. Hoy les voy a enseñar cómo meter un golazo de chilena con Ronaldinho del P6. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... ¡GOL! 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 Y bueno, llegamos al final de este video, donde mi veredicto final es que no solo este juego, sino la franquicia entera es una basofia por todo lo que hace. No se tiene ningún respeto a sí mismo. A los creadores no les interesa su producto, no les interesa nada, lo único que les interesa es la plata de aquellos quienes lo consumen. Ellos quieren plata de la manera más fácil que puedan, sin molestarse de hacer un juego de verdad, sin importar si éste tiene o no fanservice, como pudimos ver con Shantae, como pudimos ver con Bayonetta, como pudimos ver con Skullgears. A esta franquicia no hay lado por dónde verle, es una cosa que me sagrada completamente. Es increíble la posición de la mujer en este tipo de cosas y cómo la usan para su beneficio en casos como estos. Estoy hablando completamente en serio cuando digo que esto me pone muy furioso. ¡GON! 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 ¡GON!